...del segundo foro cultural del Partido Popular. Pero antes de ello, el Partido Popular quiere apostar de manera inequívoca por el fomento de la cultura, por conseguir que la cultura sea el instrumento de unión entre todos y también por saber que la cultura y por querer entender que la cultura es multidisciplinar, de forma que llegue a todos los ciudadanos. Lo que sí quiero hacer mucho hincapié es que el Partido Popular quiere poner en valor, y lo resalto, en valor, la cultura para que sea un referente y una seña de identidad de nuestra ciudad de Linares. Pues bien, antes de explicarle un poquito en lo que consiste el programa Llama a Fondo de este foro, queremos decirle que hemos abarcado diferentes temas, de forma que todos ellos los hemos unido para conseguir un encuentro en el que después verán, de la mano de destacados profesionales, nos van a transmitir desde los diferentes ámbitos del saber, pues, toda la información, que después vamos a pasar a explicarle, que saben que aquí tienen los carteles, este en grande, que lo pueden ver, sobre todo el programa. Debemos integrar las aportaciones de la cultura en nuestra sociedad. En este caso, queremos integrarlas en nuestra sociedad. ¿Cuál es? Linares. Nuestro querido Linares, queremos que esté en auge desde el punto de vista cultural. Para nosotros, sigo diciendo que la cultura es muy importante. Pues bien, los ponentes que han participado en este foro han contribuido a enriquecer la cultura. Y bien, unos desde la investigación científica, otros desde la teología, desde el arte, la literatura o desde la comunicación. Por ello, proponemos un programa diverso, un programa innovador, en el que vamos a unir, por un lado, historia y periodismo. Por otro lado, vamos a unir ciencia y salud. Y por otro lado, vamos a unir literatura y música. Que ahora después, cuando les ponga el programa, verán por qué. Apostando por encontrar en la cultura una fórmula innovadora para impulsar todos los cambios que necesita Linares, que está muy dejada por este Ayuntamiento Socialista. Ciudad que priorice los valores de aquí. Eso ante todo. Pero no por eso vamos a cerrar las puertas a los valores de fuera. Nuestras puertas están totalmente abiertas para la cultura. De aquí y de fuera. Y ahora voy a pasar a explicarles el programa de este año, que lo hemos elaborado con ilusión, con entusiasmo, y que va dirigido a todos y cada uno de los ciudadanos de Linares. Que quede eso muy claro. Nuestras puertas están totalmente abiertas a todos los linarenses. Pues bien, el periodo que hemos abarcado es este primer trimestre, de enero a marzo. Aquí tienen las fechas, que ahora las voy a ir diciendo. Y lo hemos hecho de una manera en la que la inauguración para nosotros de este segundo foro, que va a ser, ahí lo tienen, el viernes, día 30 de enero, para nosotros, ya les digo, es muy importante, porque tenemos el honor y el orgullo de que venga aquí, a nuestra sede del Partido Popular de Linares. Bueno, pues yo creo que por todos ustedes conocidos, el periodista, escritor, también es con tertulio, don Antonio Pérez Henares. Lo conoce mucha gente con el sobrenombre del Chani. Pues bien, él viene a presentarnos su libro. Su libro se llama La tierra de Alvar Fañez. Y sí quiero hablar un poquito de él y del libro. Antonio Pérez Henares, durante dos años, en colaboración con el historiador Plácido Ballestero, sí, Plácido Ballestero, en colaboración con él, han estado haciendo un estudio sobre una parte de la historia de España. Por eso les decía yo que este primer foro que vamos, o sea, este primer acto que vamos a tener, va a estar unido historia y periodismo. ¿Por qué? Porque nos lo va a presentar un periodista y nos va a hablar de una historia, de una parte de la historia de España, concretamente de la época de la Reconquista, entre los siglos XI y XII. Pues bien, como les decía, el autor de la novela, de esta novela histórica, lo que pretendía es darnos a conocer esta parte de la historia de la Reconquista, pero no bajo la mirada del CIS, que es conocido por todos nosotros. Entonces, que han estudiado en profundidad dos personajes históricos muy importantes que contribuyeron de forma que nosotros no lo conocemos a la Reconquista, que es, como el nombre del título, que es Álvar Fañez y el rey Sancho VI. Quiero decirles también sobre esta ponencia que el autor empezó a presentarla en septiembre. La fecha no la sé exacta, pero sí sé que sé a mediados de septiembre. Y la presentación primera la hizo en Zorita de los Canes, en Guadalajara, que es uno de los lugares donde se desarrollan algunos de los hechos de la novela. Y fue presentada, entre otros muchos, por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Pues bien, una vez que el libro se empezó a presentar en septiembre, después él ha estado, durante muchas ciudades de España, también presentándolo. Y llegó un momento en el que al Partido Popular, a la idea de Cultura, se le ocurrió ofrecerle la posibilidad que don Antonio viniese aquí. Y sí les tengo que decir que es que no se lo pensó ni un minuto. Aceptó, sin ningún tipo de problema, orgulloso, que no hubiésemos acordado de él, que no hubiésemos acordado de él para que viniese a presentar y a inaugurar el segundo foro de Cultura. Pues bien, eso es con respecto al mes de enero. Ahora, en febrero, ¿qué ocurre? Pues pensamos que el día 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer. Y, por desgracia, es un tema que tiene muchísimo interés social. Por lo tanto, el 16 de febrero, como pueden ver aquí, nuestra ponencia va a ser sobre alimentación y cosmética, qué peligro entrañan para nuestra salud hormonal. Esta ponencia la va a dar también a alguien muy vinculado con Linares, que ahora está fuera porque está en Granada, ha estudiado en Granada y ha trabajado y está trabajando en Granada, que es Fernando Vela Soria, químico e investigador postdoctoral en el Hospital Universitario de San Cecilio de Granada. Pues bien, sí les quería comentar o destacar algo muy importante. Aquí lo que vamos a unir es, como les he dicho antes, ciencia y salud. Pero, ¿por qué queremos destacar algo? Porque parte de los análisis químicos de los que se va a hablar en la ponencia del día 16 de febrero se han realizado sobre muestras biológicas de habitantes de la ciudad de aquí de Linares. Entonces, creemos que va a ser muy interesante el tema. Además, Fernando Vela, Soria, cuando lo conozcan, van a saber perfectamente cómo va a hacer la ponencia, cómo la va a explicar. Va a ser muy interesante, sobre todo porque muchas de las muestras son sobre habitantes, como les he dicho, de aquí de Linares. Pues bien, para cerrar ya nuestro foro, lo vamos a clausurar en marzo. Entonces, en marzo, el día 28 de marzo, se celebra el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús. Por lo que nos ha parecido conveniente fijarnos un poco en qué es lo que tenía Teresa de Jesús relacionado con Andalucía. Y entonces nuestra ponencia va a ir, como aquí pueden ver, la va a realizar, creo que es muy conocido por todos ustedes, Alberto Jaime Martínez Pulido. También muy relacionado con Linares, sacerdote de aquí de Linares, pero también profesor del Instituto Huarte de San Juan, como tienen aquí, y del Colegio de la Inmaculada Concepción de Linares. Pues bien, su ponencia va a ser sobre la presencia y las fundaciones de Teresa de Jesús, pero en Andalucía. Como todos ustedes conocen a Alberto, pocas cosas tengo que decir yo de él, pero sí sé que los invitamos a que estén, porque aunque Teresa, Santa Teresa, no fundó concretamente en Linares, sí pasó por aquí, tanto a la ida como a la vuelta, cuando fundó en Beas. Entonces creo que esta charla también va a ser muy interesante. Esta ponencia, para clausurarla ya, estará intercalada con fragmentos de la obra de la escritora, que serán interpretados por el coro de aquí de Linares, quiero dejar claro que el coro es de aquí de Linares, Santa Teresa de Jesús del Carmelo Seglar. Entonces, esta es nuestra programación, creo que es bastante densa, bastante importante, bastante honorífica, diría yo, porque las tres personas que vienen a darla, vinculadas con Linares o no, son muy importantes para nosotros. Esperemos que este año, este segundo foro cultural, tenga la misma acogida que tuvo el del año pasado. Porque, como le he dicho antes, nuestras puertas están totalmente abiertas a todos. Y queremos que una vez que estén dentro, pues satisfagan y disfruten con toda la programación cultural que el Partido Popular de Linares le ha preparado para este año. Concluyo informándoles, simplemente ya, que todos los actos se harán aquí, en la sede del Partido Popular, en la calle Menéndez Pelayo, número 26, que todos serán a las ocho de la tarde. Y también les quiero informar que el partido va a distribuir, aquí lo pueden ver ya, cartelería que ahora les daré yo a todos ustedes, para difundir mejor la programación de este foro. También se difundirá a través de las redes sociales. Pues esto es todo y muchas gracias. Y esperemos, sobre todo, invitarles a que el día 30 de enero estén aquí y días sucesivos, los días sucesivos. Muchas gracias. 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 Gracias.